Pero creo en seres humanos, cada quien es libre de decidir por quien quiere votar, que no los manipulen. Ellos van a pedir que votemos por el gobierno que le va a seguir encubriendo sus crímenes, porque violar niños es un crimen, cometer fraudes en el nombre de Dios es un crimen. Entonces, vivos, México despierta, que no te digan siempre fiel, que quiere decir siempre güey, no le dimos nada, cuida de ese dinero porque te va a hacer falta. Ellos viven como dioses, viven en castillos, en palacios, mientras tú apenas te alcanzas para pagar una humilde renta. Ellos comen como cerdos, y me voy a ti, trauncura delgadito, parecen ballenas los hijos de la chingada, y de dónde se atan, que el dinero de un pueblo han necesitado infinitamente de apoyo. Cristo no nos abandona, Él nos ama, tenemos que hablarle a Él, a esa bola de ojentes que violan niños. Dios, Dios nos escucha a nosotros, ¿dónde estamos, intermediarios? Por favor, despierten, no den limosna. En la casa prendan la veladora, pongan flores, ahí índense, lloren, le ríanse con Él, que Él sí los escucha, no las imágenes. Las imágenes son del diablo, esos cabrones no representan a Cristo. El que representa a Cristo es tu humilde, ellos son ricos, son fariseos, son hipócritas, son amorales. El que viola a un niño y te miente, no puede representar al Señor. Dime, si alguien se puede meter a internet e investiga en los lujos que tiene Alberto Rivera. Vean cómo vive Sandoval y Miguel, cómo vive Néstimo Cepeda, y vean cómo vive mi pueblo. El salario mínimo les aumentan dos pesos, esto es una mentada de madre. Y el pueblo callado, agachado y dando limosna. No tenemos por qué dar limosna, señores. ¿Y saben qué? Esta manifestación es para recubrir la llegada de Ráciles. Un cerdo que ha encubierto a los peores violadores, su propio hermano. Violó a 300 niños del foro de Roma. Por favor, despertemos. No podemos estar de rodillas ni besándole la mano a estos delincuentes que en el nombre de Dios nos den la cara de pendejos. Ya basta. Hagamos lo posible por nosotros mismos tendernos la mano. No tenemos por qué darle a los que más tienen. Tenemos que ayudarnos entre nosotros a salir adelante. Si tenemos cosas que en la casa todavía sean útiles, por favor, llevémoslas al lado de la gente necesitada. Tenemos gente muy pobre en Oaxaca. Tenemos gente muy pobre en Chiapas. Aquí mismo en el Distrito Federal tenemos delegaciones donde hay gente que no tiene qué comer. Hay niños que no tienen cómo abrigarse. Por favor, echemos de la mano a la gente más necesitada. No tenemos por qué seguir repartiendo lo poco que nos llega a sobrar para darle a estos delincuentes que cubiertos en una sotana, que hablan bonito, que hablan de amor, que hablan de Dios, cuando ellos ni siquiera lo conocen. Por favor, despierta México. Que no te digan siempre fiel porque te quieren decir siempre güey. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Fuera el Papa.